Tengo una linda cabaña en las orillas del río Donde siempre se oye el treno del piquirre a la calandria Y llega el atardecer, es el coquín que me canta Y adonde su dulce viana, está aquí para descansar Qué lindo es cuando amanece, es mi lindo Puerto Rico Yo lo digo una mil veces, me orgullo es ser Kibarito Qué lindo es cuando amanece, es mi lindo Puerto Rico Yo lo digo una mil veces, me orgullo es ser Kibarito Cada vez escucha el gallo cantar, las gallinas cagarear Y el bravido de una vaca Y el castante del ruiseñor, anunciando la mañana En mi tierra boricana, todo brilla de fendor Qué lindo es cuando amanece, es mi lindo Puerto Rico Yo lo digo una mil veces, me orgullo es ser Kibarito Me levanto tempranito el camperito al colar Para darle a Kibarito, hacerle irse a trabajar Qué lindo es cuando amanece, es mi lindo Puerto Rico Qué lindo es cuando amanece, es mi lindo Puerto Rico Yo lo digo una mil veces, me orgullo es ser Kibarito Bailen, 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 bailen Gracias por ver el video.